Tantos años, tantos kilómetros y al final volvemos a este maravilloso país. La primera vez que venimos a América, año 87, vinimos a tocar aquí a este impresionante está bien, lleno de gente, se nos fue algo espectacular, increíble, nunca lo voy a ver. Este de hoy va a ser increíble, está todo vendido. El público de Perú es una maravilla, es uno de nuestros mejores públicos de toda nuestra historia y hoy lo van a demostrar, la verdad. El público de Perú es una maravilla, es uno de nuestros mejores públicos de toda nuestra historia.